Gran exposición mediática, sobre todo por las redes sociales, algunos videos sobre lo acontecido. Lo que es real es que no tenemos la Fiscalía de Michoacán, el reporte que nos da, es que al momento de que ellos llegan ayer en la tarde-noche al lugar del acontecimiento, pues no hay cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos, por supuesto, los videos que se están corroborando por parte también de la Fiscalía. Esto está ya en el terreno de las Fiscalías, que son las que están colaborando. San José de Gracia es una pequeña población del occidente de Michoacán, aproximadamente a 30, 40 minutos de Jiquilpan, que es la población más grande. Se prestó de inmediato el respaldo, el apoyo. Hay que decirlo, todo indica que gran exposición mediática, sobre todo por...